Con esta bonita charanga Con mixteca Con mixto ¡Eso! ¡Eso! Y así Merito se baila Con juventud mixteco ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Y para mi gente de Morelos, San Esteban Atatlauca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 su vista hermosa allá en Guajuapa de León para la familia Sandoz familia González y la familia Roja y para los amigazos hasta allá en Tacache de Mina que radica allá en Chalco Estado de México y la familia Roja sigue, sigue, sigue la música de la pura sabrosura y el hijo que no se podía contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de Chona todos la conocen con el apodo de Chona su marido dice ya no se que hacer con ella diario va a los bailes y se compra una botella diario va a los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la Chona luego, luego busca bailador y la Chona luego, luego busca bailador la gente la mira y le empieza a gritar bravo, bravo Chona nadie te puede igualar bravo, bravo Chona nadie te puede igualar y la Chona y la Chona se mueve y la gente le grita la mejor que la Chona para la quebradita y la Chona se mueve anima que le toque y el baile de todo nunca pierde su trote bailele, 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 bailele con la Chona con un pello seco rico, rico, rico sabor contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de Chona todos la conocen con el apodo de Chona su marido dice ya no se que hacer con ella diario va a los bailes y se compra una botella diario va a los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la Chona luego, luego busca bailador y la Chona luego, luego busca bailador la gente la mira y le empieza a gritar bravo, bravo Chona nadie te puede igualar bravo, bravo Chona nadie te puede igualar y la Chona se mueve y la gente le grita no mejor que la Chona para la quebradita y la Chona se mueve arrimó que le toque ella baila de todo nunca pierde su trote y la Chona t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t -t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Tanta mi gente charaquera Y en la costa chica, la costa grande Y en la mixeca, sí señor Y márquele, y márquele, mi joven, tú te excepto Y así merito como usted no sabe ser otra Nos vamos saludando Tanta mi gente de Guerrero y Tintuquía Y ese sabor, y ese sabor Capuchito de rosa, cabello de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su mano Capuchito de rosa, cabello de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su mano Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Y a mover ese botecito, y ese botecito Rico, rico, rico nomás A mi gente que le gusta la música recha Ese botecito, y ese botecito Yo soy el jardinero que te está cuidando Si me lo paso a leer, de tarde yo te canto Llegó enero, febrero, de tarde yo te canto Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Cariñito, cariñito blanco Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Camelita, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Música 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 Llegó, 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 llegó la sabrosura De sus amigos Y nos vamos saludando Sabor, 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 sabor Música Nos vamos saludando A mi gente hermosa de la Sierra Mija Música 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 Música